Se trata de una estación espaciosa, moderna y amigable con el ambiente, que tiene como objetivo fortalecer los servicios de prevención y de atención de dicho cuerpo de emergencia que brinda en ese cantón desde hace 22 años. La inversión fue de 340 millones de colones. Tiene un área de construcción de 587 metros cuadrados, 230 metros más en comparación con las antiguas instalaciones. Este espacio permitirá dotar al personal de Zambito de más equipo y unidades. La nueva estación puede albergar a 19 bomberos, tanto permanentes como voluntarios, así como dos unidades extintoras y un vehículo de apoyo. En el espacio hay cocina, sala de capacitación, un moderno sistema de monitoreo de cámaras de seguridad, sistema de alarmas de incendio y parqueos. Esta nueva estación en Zambito cuenta con paneles solares para generar parte de su energía eléctrica, calentadores de agua solar, sistemas de bajo consumo de agua potable, ventanales amplios para un mejor aprovechamiento de la luz natural e iluminación de bajo consumo. Tiene una de las tareas más nobles que es cuidar las vidas de las y los costarricenses, estar ahí en los momentos de mayor apremio para cuidar a lo que más amamos que es a la vida de las personas o incluso para dar los servicios que, como hablábamos ahora, puede ser desde inflar una bicicleta de un niño a veces o dar primeros auxilios en los momentos más difíciles. Por eso el hecho de que inauguremos una nueva estación necesaria para la comunidad de Zambito es un motivo de alegría y es un motivo para recordar lo importante que es el trabajo que se hace. El edificio cuenta con una resistencia sísmica clase A, que es la más alta y segura del país. Se prevé que la estación tenga una vida útil de unos 50 años. Hoy se están materializando muchísimos esfuerzos que se han hecho acá en Cotobrus, tanto en la comunidad como en el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Hoy inauguramos la estación de Cotobrus, una edificación amigable con el ambiente de más de 600 metros cuadrados, en el cual también incluimos un dormitorio para bomberas, porque la idea es seguir sumando mujeres al Benemérito Cuerpo de Bomberos. Durante los últimos cinco, los bomberos de Zambito de Cotobrus atendieron más de 2.500 emergencias. Las más repetidas, los incendios en estructuras, vegetación y vehículos, el rescate de personas, los incidentes con animales y los accidentes de tránsito.